¡Juénale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Uns, un aplauso que te sigues sufriendo en esta noche Seguimos la canción de vos con nuestro calice Versus a mi madre Me suena así La madre es un poema de hermosa caballera, que tiene a flor de labios, un gesto de perdón, con una hermosa sucia, regreso que me espera, me abraza como un niño, me abraza con pasión. La madre es pequeñita, igual que una mienta, la dulce está en su alma, en la llave de la hermosa, es una de mis sueños, aunque no soy poeta, los brazos de mi madre, me las inspira a Dios, que linda que es mi madre, que es grande, 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 feliz en el hogar. Ese fuerte aplauso abenico, para la abuelita familia que se escuche. Mi madre es una rosa de pedazos sagrados, que huele a su perfume, muy curva el corazón, viviendo en nuestra angustia, no se lo queda dorado, No le da mal incluso alrededor, que parezca la emoción. Mi madre es un cobay de mágica, que es grande, 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 foliente, en la que es grande, feliz en el hogar. Bueno, antes de continuar las canciones, queremos saber qué quiere regalarle las palabras en esta noche tan especial a la abuelita. Para mi madrecita quería que lo disfrute, o sea, la queremos tanto mamita que no sabemos si este es de alusión. Que lo disfrute madre. Y la siguiente canción para que todos nos acompañen con las palmitas, esto dice, aunque no sea macho. ¡Ay, macho! ¡Vengan con las palmitas! ¡Chao, cha, 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 cha! Y suene la dura, muchachos, con el alma a este gallo, para que perrean mi mano, necesito los cielos de mayo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan con las palmitas! ¡Chao, cha, cha! ¡Vengan con las palmitas! ¡Chao, cha, cha! ¡Vengan con las palmitas! ¡Vengan con las palmitas! Un abrazo bonito A ver si se les sabe la caña conmigo como dice La pelitos con la juera para fumar Está de brillo En tu corazón los mundo Olinda madre así grita mi amor Y esos rocos como el sol que agonizan Está de brillo Un asunto de cristal o dichosa madre mía Te ayudamos con cariño En tu pecho madre mía limpia Que nos brindan con amores en este grandioso lío Un aplauso bonito para la pelota que nos escucha Y bueno continuamos con este homenaje de acuerdo de Mariachi ¿Panabritas? Claro que sí Bueno yo le deseo a Paola este homenaje que le mando ahora a mi madre A Nubia, a todos Yo hice un esfuerzo muy grande para venir a ver a mi madre A pesar de todos los problemas que he tenido He estado tensada, he estado aburrida Pero hice todo el esfuerzo de estar con mi madre en estos cumpleaños Le deseo que la pase feliz Por todos los que estamos acá en este momento reunidos Le deseo a todos los que estamos acá Que pasen, que estén muy bien Gracias Gracias Que bonitas y bonitas palabras Claro que sí De parte de Mariachi continuamos con este homenaje para ti Y esto se titula Sabes una casa Quiero que te regalen el aplauso bonito Para María Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diverso, ritmo, brosa Quizá con una rosa Tengo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa No sé qué nace cuándo querés estar trotente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa Te quiero moderar hermosa y te entrego una rosa Y la vida que me cueva que hayas Gracias por el cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias por el cielo, y de todas las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí, sabes una solución, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás en la voz, sabes una solución, sabes una solución. ¿Se escuchó? Machabela, Machabela. ¿Cómo es el nombre de nuestra homenajeada? Vamos a decirlo bien bonito. Yo te digo, ay, María, ay, saben que no me quieres olvidar, que me destrozas como sí, soy. Ay, María, 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 es el nombre que yo llevo. ¡Gracias! Yo necesito que participen en el show del mariachi, María y cuatro mujeres más que quieran participar en el show. Una, dos, tres, una más. Que participen en el show del mariachi. Cada uno de ustedes se me va a hacer de la cintura por detrás del mariachi que mejor les parezca. Aprovechar de ver en el show. A ver, de la cintura por detrás, de la cintura por detrás. Agárrenme bien, agárrenme bien porque si no me caigo. Agárrenme bien. Yo eso dice así. Un, dos, tres, cuatro. Hey, 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 hey. Se brinca la fiesta, esta noche paulero Tengo nada más en amor, te voy a ganar Cerrucha, cerrucha, cerrucha Esta noche dice cerrucha, cerrucha Cerrucha, cerrucha, porque soy el menor Clava, 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 clava Clava, 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 clava Cuidado, yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero Al laguito derecho de Sumería Si vamos a hacer el zapateo mexicano Es facilito y sencillito Sumerción no se me esfuerza mucho Solamente así Yo quiero escuchar las palmitas Hintan las palmas, pármulas, pármulas Sáquate lo que yo no Lo empezamos a la pierna izquierda Y dice mariachi, juvenil de Colombia He, 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 he He, ha, mariachi, juvenil de Colombia Quiero bailar el balón Quiero bailar el balón Quiero bailar el bajón Quiero bailar el empujón, 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 empujón Quiero bailar el balón Quiero bailar el balón Quiero bailar el balón Quiero bailar el empujón, 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 empujón Y en mis días y mis noches yo me duermo ¡Ay, María! ¡El aplauso bonito! Mis bellas damas ya pueden volver a sus lugares Muchas gracias por participar Yo quiero escuchar el aplauso bien bonito y bien fuerte para María Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes Compartir contigo Ya va, yo necesito que tú vuelvas a repetir eso pero crea el micrófono, ¿sí? Ya va, yo necesito que tú vuelvas a repetir eso pero crea el micrófono, ¿sí? Señor, por favor, póngame atención Quiero que usted, por favor, si es posible, me toque la cucaracha con la lengua Ahí va, muchachos Bueno, y ese aplauso bonito que se escucha Bueno, antes de despedirnos queremos dedicarles una canción más ¿Qué canción me gustaría escuchar? El camino de la vida podría ser El camino de la vida El camino de la vida ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! La prisa como el viento Va bien pasando Los días y las noches De la infancia El Dios te guarda Sus cuidados Mientras las dos manos dejan Y las descanso Después de algunos años No veníles Los huevos los abrimos El cuerpo y la alemacia Decide Sus corazones Y empieza el corazón No veníles El corazón Y no veníles Las viales El amor El alma Lo quiero curar Y muere La persona Y su amor Y la alegría Son la esencia Pero mal Enfermedad Y nosotamos Nosotras Luchando Por un lugar Formamos Su vida Rambú Y pasamos Toda etapa del camino Un hombre De mujer Unidos Por la paz Y la esperanza Estresos De la unión Que Dios bendijo Alegra En el hogar Con su presencia Aquí En el hogar Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia De los pies Dos esfuerzos Y de cerebros Para que no les parezca Nunca nada Para que cuando crezcan Vuelen lejos Y podan alcanzar Esa pensada De la vida Más nuevo Con el descanso De los grupos Y los sabidos De los imperios De la soledad Colpeando Si no a los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Un buen día Pido a Dios Si llego Y me crees Que estás Conmigo En la fuerza de la María Y para toda la familia Que se escuche Y a nuestro Compañe Chico Belén De Colombia Se despide Esperamos verlos a todos En una próxima oportunidad No se olviden De etiquetarnos De fotos Y videos A ver Todos los redes sociales Como Arroba María Chico Belén De Colombia Bendiciones para todos Buenas noches Y chao 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar Tás lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo ya no vivo el momento y los compromisos no van conmigo Contigo, los que creen que no es que asensión A ver, ¿cómo dice? Sí, no te claves, no te claves Con lo que yo no prometo, yo soy un ave de paso Y me la paso, me la paso Y su mano de la vida, bienvenida Solo no hemos acudado, no esperes más de mi porque yo no doy Más como eso Y el soltero feliz Y su mano de la vida, bienvenida Y llega a su casa A la hora que quiere Al que no haga rellagar Al que no debe revisar el celular Al que toma mosquitos Al que coma un poquito Que levanta la mano, a ver, ¿quién? El soltero feliz A ver, una bullita a los solteros, un aplauso A ver, una bullita a los sarteles, un aplauso A ver, una bullita a los sarteles, un aplauso El resto se me va poniendo el resto, por acá es la cintura por detrás y los demás se me van poniendo el tresito. Y no te claves, no te claves, yo no quiero compromiso, yo soy una beleca, soy una belazón, me la acaso, disfrutando de la vida, bienvenida. Y no te claves, no te claves, yo no quieroockas. Que levanten la mano el soltero feliz, el que duerme, corone y despierta con otro que llega a su casa. A stall staying on your kid, al que no le regañan, al que no le regañan el celular, al que toma un mosquito. Y quiero escuchar un aplauso Bien bonito para ustedes Con muchísimo gusto Así se los quiero Su mariachi Muchísimas gracias Hasta una próxima oportunidad Y que lo sigan pasando muy pero muy bien Gracias